Bueno, estamos ahora en el supermercado. A ver qué tenemos acá. Tenemos todo tipo de embutidos. ¡Oh! Esa mortadela. ¡Uff! Vamos a tener que comprar mortadela por el camino. Por si pasa alguna emergencia, no sé. ¿Qué tenemos acá? Tenemos agua pelgrino. Que es lo que corresponde en esta época. ¿Qué es eso? ¡Aceitú! ¡Oh! ¡Aceitunas! ¡Ay! ¡Qué rico todo! Bueno, decíamos. Vamos a poner esto acá. Vamos a elegir una mortadela. Mortadela con pistacho. Esa yo creo que puede aguantar, ¿eh? Vamos. Y la cinta. Ahora nos vamos a inventar un soporte para el teléfono. No sé cómo. ¿Qué tenemos por acá? Obas ahumadas. Vinos. Grandes cantidades de vinos. Aquí más vinos. Y ahora vamos a pagar. Con tarjeta. Vamos a ver si puedo pagar con tarjeta. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Y necesito... Necesito una bolsa. Transparente. ¿Dónde hay una bolsa transparente? Necesito. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Productos de playa? Ah, y uno de estos. Esto sí me puede servir. Pero necesito uno. No un montón. Estos son 100 folios. Pero no necesito 100 folios. Necesito uno. Y esto. Y esto es... 40 unidades. ¿Qué más? a ver algo más chico no hay bueno, vamos a llevar 40 folios a ver hola a ver 7 7 7 9 10 15 16 21 21